Hola que tal, soy Bloid, bienvenidos a todas y a todas al día de hoy y hoy señoras y señores continuamos en este increíble título llamado Tunic en el cual, pues en el episodio anterior señores pasaron varias cosas la primera es que estuvimos explorando lo más profundo de este mundo, las raíces del mundo como tal y por qué fuimos allí, porque necesitábamos encontrar lo que sería la tercera llave que ya pusimos en el episodio anterior tras derrotar a la carroñera antigua o algo así creo que se llamaba, no recuerdo muy bien, algo de la carroñera simplemente la derrotamos, un combate bastante más sencillo que el del bibliotecario la verdad y conseguimos esta llave, la pusimos aquí, bueno pues de momento no sé, no sé qué activó, no sé nada ahora mismo algo debió haber pasado, o sea, eso es, vamos, prácticamente obvio, ¿el qué? no tengo ni idea pensé que iba a ser todo mucho más espectacular la verdad y que iba a suceder algo que nunca había visto pero no fue así no fue así y bueno, no pasó nada simplemente bajó, bajó lo que tenía que bajar y ya está así que ahora, ¿cuál es el plan? bueno, pues si te soy sincero no tengo ni la más menor idea para hacerte sincero ahora vamos a bajar de aquí, perfecto de aquí yo puedo venir por aquí ¿aquí qué había? ¿qué había aquí? estas puertas siguen sin saber cómo se abren aún no me lo explico ¿no? hay forma de que esto se pueda abrir de alguna manera ¿y por aquí? ahí fue donde encontramos el escudo, ¿no? sí y aquí salimos a la a la cabaña esta, ahí está ah, mira, mejor en verdad venimos por aquí, ¡cierto! cierto, cierto, cierto ahora sabemos lo que... espérate espérate que no me dejan hablar, loco ahora sabemos qué hacer con las monedas ¿qué es? hacer esto aquí made a witch uno ¿podemos tirar otra moneda? dos las tiramos todas tres ojo ¿esto qué es? ah, mira una ranura extra oh, pues esto está muy bien tres y ya está y simplemente me quedan dos monedas bueno pues ya la gastamos oye, ¿por qué aparece esto aquí? por cierto, le di a grabar le di a grabar vale, vale, vale está asustando, loco vale, esto por aquí y nos vamos bueno, tenemos una ranura extra para es que no sé cómo llamarlo para estos tipos de perks o runas vamos a venir aquí no me interrumpas por favor cuando estoy a punto de irme uy vale, venimos aquí nos dejamos una zona en lo que sería la cantera tenemos también que explorar la zona de los muertos pero aún no sé muy bien cómo explorar toda esa zona y aquí no sé si habrá pasado algo al activar esas tres cosas efectivamente míralo esto no estaba aquí había una espada antes a ver qué pasa aquí por cierto, esa máscara la conseguimos cuando fuimos a la cantera que nos servía para para no contaminarnos con la radiación esa esto es un boss de verdad ¿es real? señores, ¿esto es real? ¿de verdad me tengo que enfrentar al tonto este? vale what? what, 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 what fue muerto ¿qué acaba de pasar? me mata y qué todo cambia, ¿no? ahora todo cambió le toca a ella ok estamos en el mundo de los muertos señores igual ahora es posible que podamos ir a ese sitio al cementerio ese este señor hola, buenas tardes no, ni idea de lo que lo que me intenta decir la verdad vale, aquí no hay nada es probable es probable vale, vamos a ir espérate antes que nada bueno no sé se me había ocurrido algo pero no sé si iba a funcionar como tal ¿qué pasa si yo vengo aquí? what ahora cambia el plano loco bueno, pues aquí no puedo hacer nada tenemos que volver a ver, a ver, a ver a ver ¿qué acaba de pasar? esto es como en el ¿qué juego pasó algo similar? en el Dead Doors no me equivoco o algo así el mapa sigue funcionando al menos vamos a comprobarlo ok y esto como los espíritus ¿no? de toda esta gente y el descendiente los mató ¿por qué? ¿qué pasa si yo toco aquí? ah, simplemente recuperamos las cosas ¿no? ¿y este señor? algo malo ¿y aquí dentro igual cambió algo? no puedo interactuar con eso espérate eh cuarta llave ¿cómo que cuarta llave? motor de asedio héroe idiota ¿cómo que cuarta llave señores? ¿cómo que cuarta llave? eh o ahora mismo ahora mismo no sé qué acaba de pasar nos enfrentamos a un enemigo estamos muertos ¿vale? yo sí lo entendí y hay que encontrar la forma de obtener el poder que desafía la muerte ¿no? eso es lo que dice prácticamente todo todo esto el libro y tal por aquí no puedo ir vale volvemos entonces volvemos 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 bajamos por aquí cuarta llave cuarta llave ¿dónde puede estar? nadie nos dijo algo sobre una cuarta llave bueno vamos a ir a la otra zona a ver bueno siempre y cuando podamos porque si esto aquí está roto no puedo pasar por aquí porque aquí había un lugar para poder ir uff igual por aquí arriba vimos esto nos llevaba ¿a dónde? aquí que no hay absolutamente nada y ahí no hemos ido tampoco porque creo yo que nos hace falta una habilidad no puedo ir a ese cofre todo está siendo ahora mismo súper extraño esto es lo único que sé vale no creo que sea por ahí en verdad yo creo que simplemente tenemos que buscar otro otro teletransporte de aquí tampoco porque ahí había ¿cómo voy para el otro lado tú? claro si ahora soy un fantasma ¿cómo voy para el otro lado? ¿qué tal por aquí abajo? no hay nada ¿estigo bajando? nada por aquí tampoco preguntas tiene este hombre y esto también es diferente no puedo volver a luchar ¿no? esto simplemente me hace volver a ver a ver porque si voy aquí de nuevo no pasa nada ¿no? ahora mismo estoy perdidísimo no sé qué está pasando no hay grietas interdimensionales pero sin más no sé ¿dónde tengo que ir? ¿y este? ¿pantano? ¿qué pantano? ¿catedral? fantasma ¿nos vamos a la catedral ahora? sí, ¿no? es lo siguiente y eso sí sin poder acceder a esa a esa hoja a esa otra página del libro vale esto sí pone interesante ah, pero sí esto es catedral luz lunar gran pelea interrogantes esta es la zona del cementerio claro pero no podíamos ir porque no teníamos la fuente de energía ok, ok, ok lo entiendo vale, pero aquí vienen unos enemigos súper súper duros ¿no? o ya no están igual es posible que ya no estén cinco vale, en cada pozo cuenta exactamente igual además pego bastante menos y ellos me pegan bastante más ataque defensa cero cofrecito ¿esto qué hace? bueno, aquí no creo que necesite esta máscara me gustaría ver ¿dónde está lo del viejo cementerio? aquí estamos vale ¿qué se ha corría de daga? campana silenciadora eco más fuerte genizas invertidas no, yo creo que aquí lo mejor va a ser solo tengo esto de defensa con esto de defensa me puede venir bien en verdad y esto de aquí para compensarlo ¿no? la verdad aquí hay algo pero ahora tengo que poner el mapa aquí por ahí no podemos pasar uff perdón que estoy un poco más callado pero es que estoy analizando un poco la situación señores y hasta dónde tenemos que ir o sea vale nos dijeron la catedral pero para ir a la catedral supongo que tendríamos que pasar todo esta zona del cementerio primero ¿no? digo yo vale esto es para magia y por aquí nada bien nada más nada más nada más nada más por aquí tenemos la primera tumba y esto se abre vale pero ¿qué hay por aquí primero? ah esto debe ser el mercader ¿cuánto tenemos? tenemos 800 999 mira vende monedas también no está mal vale ¿y esto? no sé para qué sirve volvemos vale aquí está el mercader ok el mercader importante saber eso vamos por aquí tenemos algo ¿qué es eso? qué susto para 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 como quieres que les pegue loco ¿dónde está el bicho? por favor ahí está energía bueno ¿qué pasa si muero por una segunda vez? bichos invisibles que bien cuidado el agua pero por favor voy a cambiar esto por esto no pierdo ¿no? sí sí que pierdo y pierdo cosas no pero para el otro lado es que no puedo salir del agua ahora Dios santo de mi vida ¿de verdad tan difícil era poner que puedas correr por el agua? ¿de verdad era tan difícil programar eso? ¿para qué quieres que vaya lento por el agua loco? vale vuelta a morir bueno mira voy a pasar de estos enemigos simplemente no los puedo ver así que ya está ya estaría me llevo esto y me marcho señores lo siento pero es lo que hay Dios hasta luego un saludito que sí ven espérate no puedo abrir eso espérate que que super injusto loco me estás contando otra vez bueno 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 pues nada ahí te quedas hasta luego venga afuera ¿y esto? ¿cómo subo por aquí no puedo subir no puedo subir quiero ir para el otro lado muerto fuerte bien muerto 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 vamos por aquí aquí están mis cosas perfecto gracias puedo abrir este cofre mira otra moneda vale pero ¿y el otro que me está viendo? ahí está la catedral ¿cómo puedo bajar por aquí? no puedo ¿no? creo que no pero ¿por qué dejas de correr? muerto es que tengo que irlos matando inmediatamente que si no vale muerto muerto uff nada por aquí además no se ve muy bien ahora toda esta zona pobrecito mira me lo llevo me lo llevo vale ven aquí espérate voy a estar creyendo oh dios santo que si señores que son muy buenos que si venga y me muero aquí dios oh que zona más esquirosa loco uff que auténtica locura la de esta zona y ahora todos estos siguiéndome que si venga cuantos más que si sube voy a pasar simplemente señores tratar de ir lo más rápido posible e irme de este lugar venga por aquí que si lo que tú quieras venga hasta luego con máquinas muerto más encima no hay una forma de que no te puedan escuchar es impresionante continuamos uy de verdad por favor aquí que venga aquí fuera ya está no huyas ahora ahora no no huyas ahora venga una mitad de una una parte de la poción pero ¿por qué viene el otro? vale por lo menos llevo esto me llevo esto bien ven aquí ven aquí bueno otra vez fuera es que son fáciles de matar pero claro como se te acumulan 200 pues ya se te complica del todo por favor no puedo pasar ven aquí golpea golpea loco vas a golpear o no cuando quieras así podemos ir vamos bailando 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 buenísima grande máquina hasta luego vale ven aquí otra vez una dos tres no porque se queda a un bendito golpe que de verdad es que es que es que de verdad ¿para qué es esto? oh una escalera que bien está justo detrás de todo perfecto perfecto que buen atajo me acabo de marcar ahora mismo vale recuperamos todo y continuamos por aquí detrás muy bien cuidadito 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 este no me va a dejar tranquilo ¿no? este es imposible que me deje tranquilo oh por favor ya está qué bichos loco más aguerosos venga activamos esto perfecto la puerta se abre por ahí no no hay manera de acceder ¿no? de momento no vámonos pues espérate ¿qué hay aquí? ¿esto? ¿lo qué es? ¿qué hay aquí? un cofre vale nada estos cofres ocultos pero muy ocultos no por aquí ok por aquí nada ¿no? nada vámonos para adentro para adentro para adentro la catedral hemos llegado a ver mapita de la catedral bueno aunque en verdad no 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 entra entra por favor la catedral aquí estamos ¿qué hay aquí? un enemigo ¿qué es esto? ¿uno de qué? ¿estos son mis clones? el descendiente del descendiente del descendiente del descendiente vale cofrecito que me llevo y sigo sin moverme de ahí lo cual es un poco extraño un montón de enemigos es que yo no quiero ¿aquí? aquí no puedo ni pasar atrás atrás vale ¿y aquí delante? enemigos espérate un momento quiero volver atrás porque quiero saber cómo puedo acceder a esa zona de abajo es por dentro de esto y será saliendo por ahí abajo esa debe ser vale aunque no venceremos mucho más ¿eh? señores solo un poquitín más quietos 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 para 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 de verdad voy a tener que llevar aquí la máscara esa bueno que antes la llevaba y cuando me golpean aún así me hace efecto así que da igual aquí es donde donde no podíamos pasar vale se vuelve a activar no sé por qué motivo razón o circunstancia para tú ¿por qué vienes tan deprisa? ¿por qué vienes tan rápido tú loco? toma 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 fuera vale quieto quieto bueno 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 de verdad de verdad paciencia loco claro no hay ninguna forma de contrarrestar los efectos que te pone cada vez que te golpean vale muerto déjame pasar por favor esto ahora esta es la zona de antes quieto abrimos un ají un chile un picante un como le llamen subimos 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 y arriba tenemos absolutamente nada me llevo esto me llevo también esto porque los pájaros adquirosos loco vamos a correr vamos a correr vamos a correr vamos a correr por qué por qué por qué tienen que poner en una zona voy a dejarlo hasta aquí señores lo siento el mental en este nivel me tiene mal la verdad me tiene mal es que al menos déjame correr ¿sabes? no me hagas enfrentarme a 200 bichos ven aquí se acabó se acabó la tontería venga ¿dónde está el tonto este? afuera luego máquina que vaya bien que vaya increíblemente bien si el tonto este se pudiese morir también te digo sería muchísimo más fácil gracias por ese golpe llevo esto pasamos rápidamente llevo esto y dos perfecto venga el pájaro este afuera ah que aquí está toda la familia reunida bueno pues me voy así te lo digo así te lo digo venga perfecto que sí me llevo otro bien que sí bueno está endemoniado el tonto y ahora se muere el inútil se muere el inútil señores aquí vamos a dejar el episodio lo siento no puedo más ya pudo conmigo este juego por el momento mañana realmente un poco más fría más concentración ya he tenido suficiente sobre todo con los con los de la zona del principio luego eso es invisible qué locura lo de esos bichos pero bueno en cualquier caso señores aquí lo vamos a dejar espero que por último se hayan reído de mis desgracias recuerda darle a comentar a compartir suscribirse a todos los se haciéndolo como siempre y nos veremos en el próximo día con más tunic un saludo que esté muy bien y adiós chau chau